La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, quien puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Quien puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Gracias por ver el video.